Bueno, fue una temporada difícil el tema de resultados, fuimos un equipo muy joven, la verdad que nos costó bastante durante toda la temporada, pero bueno, fue una experiencia que me ayudó a crecer y de la que vengo más reforzado y bueno, ahora vengo para aquí a luchar y hacerme compuesto aquí. Sí, no tiene nada que ver con la última, pero bueno, venimos también de tres años atrás con Berizo, que eran pretemporadas también duras y la verdad que es una pretemporada exigente en lo físico, pero que nos va a ayudar a durante el año llevar mejor las cargas de los partidos. Sí, yo creo que necesitaba jugar, lo que tú dices crecer como futbolista, yo creo que todas las sesiones pues fueron bastante bien y la verdad que vengo siendo mejor futbolista y ya te digo, a luchar por un puesto aquí. Sí, yo creo que sí, ¿no? Ya me toca, ya pues quiero jugar aquí, ya es mi casa y quiero pelear aquí y quiero ser titular. Sí, somos un muy buen equipo, hemos hecho buenos fichajes, la verdad que tenemos una plantilla muy buena y claro, vamos a pelear por lo máximo, por lo máximo que queremos y bueno, a ver qué tal.